Gracias, información en vivo desde la cuadra 5 del Girón Carabaya, donde en horas de la madrugada delincuentes robaron cerca de 30.000 soles de un local de una agencia de envío de dineros. Hay que señalar que los zampones provistos de herramientas forzaron la puerta de una cafetería contigua para luego hacer un forado e ingresar a dicha agencia. Según fuentes policiales, los ladrones se llevaron varias maletas llenas de billetes de diferentes nominaciones. Solo dejaron una mochila llena de monedas debido al peso. Vamos a hablar rápidamente con alguna de las personas quienes se encuentran cerca. Señora, bienvenida, exitosa. Usted tiene un negocio cerca. Teme también que la delincuencia llegue precisamente hacia su local. Así es. Necesitamos seguridad porque no estamos libres de lo que podemos sufrir de robo y necesitamos más seguridad. Y ya son varias oportunidades que están robando por aquí. ¿No es la primera vez que roban en esta zona? No es la primera vez. Ya a dos campistas a mí ya lo han robado también entre Carabaya y Emancipación. Así que necesitamos, por favor, más seguridad aquí en Centro Lima. Bien, muchísimas gracias a este lugar. Hay que señalar que han llegado miembros de la EPIN Cricentro para interrogar precisamente a los dueños de la cafetería y también a representantes del local asaltado. Informa Álvaro Tapia para exitosa. Álvaro, gracias por el reporte. Atentos a la...